Al campo, campo, poderoso del fidale, cualquier pampano brinda, un besito a la luna, marina 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 l que y 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